Compound Nouns. Nombres compuestos. Pero lo primero de todo, ¿qué es esto de un Compound Noun, de un nombre compuesto? Os pongo un ejemplo y lo vais a ver súper rápido. Si tengo la palabra Tooth y tengo la palabra Brush y las junto en una sola palabra, aparecerá Toothbrush. Eso es un nombre compuesto. Una manera de juntar dos nombres diferentes para formar un tercer nombre mucho más específico. Y en inglés se utiliza muchísimo. Además que hay que reconocer que es algo súper útil. Os pongo más ejemplos. Si tengo la palabra Station, puedo decir que sea una Bath Station, a Train Station o a Subway Station, con lo cual estoy delimitando qué clase de estaciones. Lo mismo si tengo la palabra Car. Le puedo añadir a Car Key, a Car Driver, a Car Park. Y voy haciendo nombres compuestos con un significado mucho más específico. Una nota que quiero comentaros es el tema del Spelling. ¿Cómo lo escribimos? Porque esto es una duda que me preguntáis muchas veces. Y es verdad que ahora veréis que no hay una regla gramatical realmente escrita. Tenemos tres opciones. Podemos utilizar las dos palabras por separado. Por ejemplo, Car, Park. No se escribirían juntas. Podemos juntarlas en una sola palabra, como por ejemplo, Bathroom. Y también hay ocasiones en las cuales se unen con un hyphen, con un guión. Latterbox. Realmente, como os comento, no hay una regla específica para hacerlo. Suele ser más por el tema de la costumbre. Por lo tanto, no hay ninguna que esté bien y ninguna que esté mal. Pero es verdad que a veces estaremos más acostumbrados a ver una o la otra. Por ejemplo, si pongo letterbox en una sola palabra, no se me hace extraño, aunque a mí me gustaría más verla con un guión. Poner el Car, Park con un guión, pues bueno, se me hace un poquito más extraño, pero tampoco lo veo algo como un error brutal. Y poner Bathroom separado sí que se me hace muy raro porque no hay costumbre de hacerlo, pero si alguien lo pusiera, pues bueno, se puede entender bastante bien. Así que, como es una duda, os la comento, pero no le deis demasiada importancia a la manera de escribirlas. Sí que os quiero comentar algo sobre los containers. Por ejemplo, ¿no es lo mismo decir a teacup que a cup of tea? Pues cuando hablamos de contenedores, sí que va a haber una diferencia. En a teacup, primero pongo el tipo de objeto que es y después pongo el objeto. No os preocupéis que ahora os lo explico y os va a quedar súper claro. Cuando pongo a cup of tea, pongo primero el objeto y después el contenido que tiene ese objeto. Por lo tanto, a teacup significa que es una taza dedicada a hacer té, a tomar té. Mientras que si digo a cup of tea, es una taza que está llena de té. Por lo tanto, si yo digo a coffee cup, será una taza dedicada para tomar café. Si digo plastic cup, estoy diciendo que es una taza que es de material de plástico, es decir, un vaso de plástico. Sin embargo, si digo a cup of coffee, es una taza donde dentro hay café. Y si digo a cup of water, es una taza, es decir, una taza normalmente no está preparada para beber agua. Pero bueno, si tengo una taza que la pongo con agua en su interior, será a cup of water. Por la misma razón, podríamos decir cosas como wine glass, es un vaso de vino o una copa de vino, sería la clase de contenedor que es, una copa dedicada para tomar vino. A mug, que son estos tazones con el asita, pues imaginaos que sea una mug donde se suele tomar la cerveza. A beer mug, o a flute, a flute sería estas copitas de cristal estiradas, normalmente se toman para el champán, así que podemos decir a champagne flute. También podríamos decir a glass of milk, un vaso que está lleno de leche. Pero si esa mug, si esa taza que hemos mencionado antes de cerveza, en lugar de ponerle cerveza, le pongo chocolate caliente porque me apetece tomármelo, pues será a mug of chocolate. Y lo mismo, si en esa copa especial para el champán me da por añadirle cerveza, pues será a flute of beer, ¿vale? Digamos, saliéndonos un poco más de la norma. Ten basic compound nouns. Vamos a ver diez nombres compuestos básicos. Si juntamos rain, lluvia, con bow, arco, aparecerá rainbow, el arco iris, el arco de la lluvia. Down or up, con stairs, arriba y abajo, con escaleras. Desde luego que podemos decir go upstairs, go downstairs, para decir que subimos o bajamos las escaleras. Pero, si estamos en una casa que tiene dos plantas, cuando hablemos de downstairs, hablaremos de la planta de abajo, del piso de abajo. Y cuando hablemos del upstairs, hablaremos de la de arriba. Milk, leche, shake, agitar, pues un batido. Red, rojo, hair, pelo, pelirrojo. Sun, sol, flower, flor, flor del sol, pues es el girasol. Tea, el té. Spoon, cuchara. Una cuchara de té, una cucharilla. A veces también podríamos decir a coffee, spoon. Pero bueno, hablamos de inglés, que es mucho más típico el tema del té. Por lo tanto, se suele decir cheese spoon, que además es una palabra que me encanta como suena en español. Cheese spoon. Water, agua. Full, caer. Pues cuando el agua cae, se puede formar una cascada. Waterfall. Grass, este me gusta mucho. Grass es el césped de la hierba. Hopper, viene de hop, que en inglés es saltar. Es un sinónimo de jump. El saltador del césped. El saltador de la hierba. El saltamontes. Sun, sol. Glasses. Gafas, pues gafas de sol. Y por último, fire, fuego. Fighter, luchador. ¿Quién lucha contra el fuego? Los bomberos. Ten everyday compound words. Vamos a ver diez palabras compuestas. No es que sean básicas, pero sí que se utilizan mucho en el día a día. Pay roll. Pay, pagar. Roll, un rollo, un rollo de papel. El papel del pago. La nómina. Bodyguard. Cuerpo y guardar. Guardar el cuerpo, pues guardaespaldas. Bodyguard. Handshake. Hand, mano. Shake, agitar. Un apretón de manos. A handshake. Key, hole. Key, la llave. Hole, agujero. El agujero de la cerradura. El agujero donde va la llave. Baby, baby, bebé. Sitter, la persona que asienta a alguien. Pues esos son los niñeros. A babysitter. Key, en este caso con el significado de tecla. Boot, tablero. Un tablero con teclas. Un teclado. Back, atrás. En la espalda. Pack, paquete. Un paquete, un paquete que nos ponemos en la espalda. Una mochila. Light, luz. House, casa. ¿La casa de la luz? Pues un faro. Sun, sol. Burn, quemar. Una quemadura producida por el sol. Water, agua. Proof, prueba. A prueba de agua. Como veis son palabras que, aunque juntas puede ser que no las distingáis, si conseguimos dividirla en dos, es vocabulario que con un poquito de lógica nos puede ayudar mucho a entender otras palabras, con lo cual estamos ampliando muchísimo nuestro vocabulario. Y ahora creo que nos hemos ganado un minijuego. Vamos a juntar una palabra como meat con otra como bowl para hacer la palabra meatball. ¿Qué puede significar meatball? Exacto. Las albóndigas son pelotas de carne. Seguimos. Pan, cake, pancake. Las pancakes, las tortitas, son como mini tartas que se hacen en la sartén. Sun, flower. La flor del sol, sunflower. ¿Cuál es? El girasol. Star, fish. Starfish. Pues es una estrella de mar. Un pez estrella. Starfish. Light, house. Este ya lo hemos visto, pero es uno de mis favoritos. A lighthouse es un faro. Snow, man. Snow, snowman. Los muñecos de nieve. Lip, stick. Un palo para los labios. A lipstick. Una barra de labios. Sea, horse. ¿Un caballo en el mar? Pues sí. Un caballito de mar. A seahorse. Butter. Fly. He dejado este para el final porque me encanta. Mosca y mantequilla. La mosca de la mantequilla sale una palabra completamente nueva que en este caso no tiene mucha lógica. Esto a veces nos pasará con los nombres compuestos. A butterfly es una mariposa. Yo particularmente no sé por qué se le llamó butterfly. Si alguien conoce el origen del significado me encantaría que me lo pusierais en los comentarios. Y ahora un pequeño ejercicio, un poquito más serio que el anterior, pero con el cual podemos aprender mucho vocabulario. Os voy a dar tres palabras y hay que pensar qué palabra añadirle para hacer nombres compuestos. La misma palabra para las tres. No os voy a dar mucho tiempo, así que si necesitáis tiempo extra, ya sabéis, pausad el vídeo. Y la primera palabra que necesitamos aquí va a ser... Book. Bookcase. Una librería. Bookshelf. Un estante para libros. Bookcover. La cubierta de un libro, la tapa de un libro. Otras tres. Will. Office. Rockin. Hay veces que de las tres hay alguna que nos pueda ayudar mucho. Supongo que en este caso la palabra rocking no sabréis muy bien. Pero hombre, yo creo que con las otras dos podéis pensar qué palabra necesitáis. ¿Y cuál es? Pues en este caso es... Chair. Wheelchair. Una silla de ruedas. Por ejemplo, para personas discapacitadas. Wheelchair. Office chair. Es una silla de ruedas, pero de estas de despacho. Y rocking chair, en inglés, rock, aparte de la música, también significa mecer. Una silla para mecerse. Una mecedora. Rockin chair. Vamos a por otras tres. Y la palabra, que por cierto ya nos ha salido antes, es proof. Waterproof. A prueba de agua. Resistente al agua. Bulletproof. A prueba de balas. Y childproof. ¿A prueba de niños? Sí. A ver, por ejemplo, estos tapones que ponen en la lejía para que no puedan abrir los niños. Eso sería a childproof. Letter. Black. Check. Esta también es sencillita. Entre otras cosas porque nos ha salido antes. Exacto. La palabra es box. Letter box. Una caja para cartas. Claro, pues el buzón. Black box. La caja negra. La caja negra de los aviones. Que por cierto, todo dicho sea de paso, es naranja o roja. Y un check box. Una caja de comprobación. Sí, una casilla de verificación. De estas que nos ponen a veces para decidir si estamos de acuerdo con algo y tenemos que hacer ahí el tick o hacer una cruz. A check box. Casilla de verificación. Venga, y vamos a por otras tantas. Butcher. Work. Coffee. ¿Qué palabra podríamos poner aquí? Butcher shop. La tienda del carnicero. Pues la carnicería. Workshop. Sería un taller. Y un coffee shop. Una cafetería. Week. Birth. Wedding. Venga, que esta es muy sencilla. Sobre todo con birth. Claro. Weekday. Birthday. Wedding day. Weekday son los días de entre semana, de lunes a viernes. Birthday. El día del nacimiento. El día del cumpleaños. Wedding day. El día de la boda. Waste. Rained. Winter. ¿Y qué le podemos poner a esto? Son tres palabras bastante diferentes entre sí. Pero sí, hay una palabra que sirve para las tres. Coat. Waste coat. Coat en un principio sería un abrigo. Un abrigo que llega hasta la cintura. Bueno, pues eso sería un chaleco. A waistcoat. Realmente un chaleco de traje. Rain coat. Un abrigo para la lluvia. El chubasquero. Winter coat. Ya es un abrigo de invierno. Un abrigo potente. Venga. Y las últimas. Plane. Leakage. Purifier. Da igual, es un poquito más difícil, pero la primera os da una gran pista. Y es air. Airplane. Un aeroplano. Un avión. Leakage. Significa una fuga. Por lo tanto, una fuga de aire. An air leakage. Purifier. Un purificador. En este caso, de aire. Ya veis que haciendo palabras compuestas es muy fácil de aprender vocabulario. Y ya hemos acabado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. Compartidlo con quien creáis que le puede venir bien. Y si no estáis suscritos al canal, no sé a qué esperáis. Como siempre, enjoy your English. Gracias. Gracias.